Este tema muy importante, estas elecciones ya se acercan. Estamos súper cerca de estas elecciones, el 20 de agosto. Y el tema de ejecutivo de la Asamblea, ya conocimos de que usted formó parte. ¿Qué es lo que necesita esta nueva Asamblea? Bueno, Melanie, efectivamente formé parte de la Asamblea. Esta nueva Asamblea, como la anterior, lo que necesita es trabajar en las leyes que el ecuatoriano requiere. En este momento, en temas de seguridad, tal como la Asamblea anterior, nueve leyes aprobadas en esta nueva Asamblea, enfocarnos en seguir aprobando las leyes que el ecuatoriano requiere. En mi caso en particular, presenté 10 proyectos de ley en la Asamblea que terminó. Una ya es ley de la República, la ley FINDE, que es ley para los emprendedores. Y dejé presentado dos proyectos de ley en materia de seguridad que son muy importantes, vitales en este momento, que hay que poner mano duro junto a Jan Topic, candidato a presidente por la lista 6. Una es un sistema especializado de jueces y fiscales sin rostro para que puedan juzgar y no dejar en impunidad casos como sicariato, extorsión o vacunas, asesinatos, homicidios, narcotráfico, trata de blancas, tráfico ilícito de migrantes. Todo lo que termine con la vida de las víctimas tienen que no dejarse en impunidad. ¿Y cómo es esto? Los jueces y fiscales son amenazados, homedrentados en sus vidas. Otros vemos que terminan muertos, como el fiscal afuera de la fiscalía. En esos casos, no digo todos, porque hay otros jueces y fiscales que no es que son homedrentados, sino que por corrupción esos tienen que salir de la función judicial. Otros jueces y fiscales que sí son buenos, pero que ven con temor su vida, lo de sus familiares. En esos casos es que, a más de la protección que deben tener, pero que no alcanza, porque los policías tienen que trabajar también en las calles contra la delincuencia, es que este sistema especializado que estoy proponiendo a través del proyecto de ley ya presentado en la asamblea y que hay que continuarlo y empujarlo, es que tenemos que crear este sistema para que los delincuentes no sepan quiénes llevan sus casos, sus procesos y no puedan amedrentarlos. ¡Gracias!